El decreto como método de gobierno. Esto es lo que escribí para este viernes 26 de agosto. El jueves 3 de mayo de 2018, siendo Andrés Manuel López Obrador candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, asistió al programa Tercer Grado de Televisa. A mi turno le recordé que como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal de 2000 a 2005, había recurrido a los bandos y que si eso, el bando y la consulta popular, serían su herramienta de gobierno de ganar la presidencia. Y respondió aceptando que sí, que gobernó el entonces Distrito Federal a través de bandos porque dijo que hacía falta poner orden, pero sobre todo porque no tenía mayoría en el Congreso local y que por eso estaba llamando a votar en línea para tener la mayoría en el Congreso de la Unión y no recurrir a esos atajos ejecutivos. También confirmó allí la consulta popular para resolver problemas, dijo, y que se iría a los tres años, no cada dos, como había dicho, la consulta de revocación de mandato. El resto de la historia es conocida. Arrasó en las elecciones de julio de aquel año, con mayoría en el legislativo, y siendo presidente electo, usó la consulta para cancelar el aeropuerto de Texcoco, que luego sustituiría por el Felipe Ángeles. Más tarde, la planta cervecera de Tijuana, la hidroeléctrica de Cuauhtra y la misma revocación de mandato. Ganó todo. Cuando en las elecciones federales de 2021 perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, nunca la tuvo en el Senado, recurrió a los decretos como la Declaratoria de Seguridad Nacional a todas sus obras, o ahora lo que plantea para la Guardia Nacional que presentará como iniciativa preferente. No hay, pues, sorpresa alguna en López Obrador. Lo adelantó entonces, lo cumple hoy. El decreto como método de gobierno para reformar lo que tenga que reformar, aunque sea la Constitución, la misma Constitución que el 1 de diciembre de 2018, en el Congreso y de cara a la Nación, prometió guardar y hacer guardar. Gracias.